Necesito compartir tu contraseña WI-FI con alguien pero no puedo recordar cuál es. Si has iniciado sesión en tu WI-FI en tu iPhone, estás de suerte. En este vídeo te mostraré cómo ver tu contraseña WI-FI en el iPhone. Ahora vamos a empezar. Para ver tu contraseña WI-FI en tu iPhone, abre los ajustes. Selecciona Wi-Fi. Al lado de la red a la que estás conectado actualmente o de una de las redes a las que te has conectado anteriormente, pulsa el icono azul de información. Ahora toca contraseña. Esto te pedirá que verifiques con Touch ID o Face ID para permitir que se muestre tu contraseña. Después de identificarte, se mostrará tu contraseña. También debería aparecer automáticamente un botón para copiarla. Si quieres compartir tu contraseña con otra persona.